Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Tras roces con varios ejecutivos en TV Azteca, luego de estar a punto de perder su trabajo varias veces, Patti Chapoy confirma a través de Twitter que el conductor Daniel Bisoño abandonó ventaneando luego de 25 años y exhibe el motivo. Es que cabe mencionar que desde el pasado lunes que el polémico presentador no se presentaba a cuadro, dejando a fanáticos y usuarios en redes preguntándose dónde estará y si volvería al programa. Cada vez que Bisoño se ausentaba de la emisión, surgen los rumores de que podría haber sido despedido de la televisora y es que también se ha rumorado que podría irse a la competencia luego de tantas diferencias con los directivos. Como se recordará, el conductor fue castigado en el 2020 por órdenes de ejecutivo y lo vetaron un tiempo de ventaneando. Tiempo después, Patti confesó que sí querían despedirlo, pero ella intercedió por él. El presentador ya no contaría con un contrato de exclusividad en Azteca, pues incluso varias fuentes reportaron entonces que presuntamente estaba rogando por una oportunidad en Televisa, ya que tenía que darse sin ingresos, así lo dijo Marta Figueroa, conductora del programa Hoy, con permiso. Tan ya sintió Daniel que le darán cuello, ya empezó a pedir chamba en Televisa. Para suerte de Bisoño, se quedó en la empresa luego de que hubiera un cambio en directivos. Patti no se había pronunciado al respecto luego de la ausencia de Daniel y este martes le respondió a un usuario en redes, quien preguntó si dónde estaba el muñe, ya que afirmó que ella y sus conocidos que ven el programa lo extrañaban. La periodista y jefa de Controversial Comunicador no dudó en aclarar que Bisoño se ausentó no por algún castigo, sino porque se fue de vacaciones. Y así él mismo lo confirmó con unas fotos muy tiernas junto a su hija Micaela en un avión. Te cuento. Bisoño anda de vacaciones, informó Patti en Twitter. Ustedes qué opinan, Express Noticias, tu canal.